Entonces, primero conociste a Gurudev, pero él ya venía de blanco, ya estaba, ya era alumno, todo. Pero él tenía a su maestro de hierbas o de curandería. De todo. Ah, de todo. Era hasta Nahual. Ah, ok. Era de los, de los meros, de los meros buenos. Buenos, buenos de que, de, que esos no son tan buenos, ¿no? Bueno, tenía las dos energías, la blanca y la fuerte. Bueno, entonces. Y ese señor ya se estaba muriendo. Ya, este, le agarró el bolio y él dice que dijo, a mí el único que me va a venir a curar es mi compadre, porque era padrino de un muchacho. De uno de sus hijos. Ese es mi compadre, me va a venir a curar. Yo no sé, eso sí no sé la historia muy bien, cómo lo contactaron. Ah, ok, gracias. Porque esa ya es la vida de, de Gurudev. De Gurudev y Dodon, ajá, cómo lo contactaron. Entonces él pasó a la, yo estaba, era presidenta de la organización de la Maseo Alpájdi. ¿Qué, qué es? Medicina tradicional y que la que está, la que está en el, bueno, ya todo, creo que no sé cómo quedó, ya no he ido ahorita porque me invitan, pero no voy. Este, este, me quedó, era Maseo Alpájdi que era la, era el primer hospital en Wetzalán que iban a hacer los, a ver cómo eran las tradiciones, médicos tradicionales con médicos de bata blanca. Ah, donde, donde, donde pusieron a las parteras. Donde estaban parteras, camaraderos y todo estaban ahí, entonces ahí llegó, estábamos empezando a hacer las gotas de jengibre, las gotas de todas las plantas. Ya las pomadas, pero las pomadas las hacíamos con vaselina, no como ahora que las hacemos más justificadas. Entonces, él llegó a la asociación. Sí. Y preguntó por, ¿quién o cómo estuvo? A ver, cuéntame, cuéntame. Bueno, yo no sé cómo, este, cómo llegó, bueno, llegó a la asociación, pero me dice, me dicen, antes él dijo, le dijo a, a Carlos Gómez, dice, oye Carlitos, quiero un curandero, curandera de Wetzalán. Entonces, Carlos, que había estado en un curso con nosotros y donde lo habíamos hecho repelar, entonces agarra y dice, Leo va. Y entonces ya él le dijo, y ya yo vivía en el rancho y no me quisieron, la primera vez sí me encontró ahí, pero a los quince días o veinte días regresó otra vez el maestro. Y entonces me dijo que le, que fue a ver a su compadre y le sirvieron. Entonces ya fue, llevó un muchacho que estaba mal, entonces ya, ya lo curé yo y ya le di gotas y todo para que se curara y ya se curó y ahí estuvieron como cinco días anduvieron ahí en Wetzalán ellos. Y ya se vinieron a los, como a los tres o cuatro años, otra vez me mandan a traer, pero ya no fue el maestro para allá, ya me mandan a traer aquí. Que empezara yo a hacer limpias de casa, limpias de oficina y ya me mandaban a traer y tenían una oficina por acá en los, en la, en, por Guadalupe, ¿cómo se llama? Hasta aquí en la calle esa grande, este, por donde vivía San Ángel, para allá tenían una oficina ellos y ahí los, los, este, los señores no me dejaban entrar, los, que se, pero cuando, al, después cuando me vieron que llevaba hierbas y todo, ya ni me, ni me preguntaban nada, ni me metieron. Bueno, ¿y en qué momento conociste tú a Yogi Banya? Pues como a los diez años de, de, de que conocí a Gurudev, ya me mandó, quince días antes, porque a mí me dijo el maestro, vas a ir a curar un doctor que es muy bueno, vas a ir a curar un señor, ¿quiere usted ir? Le dije, sí. Dice, ah, bueno, pues vaya, me vengo quince días antes y que ya no quiso venir, porque le dijeron que iba a ir a Quetzalán y como no le, como ya no fue a Quetzalán, ya se enojó y ya no venía. Entonces dice, no, pero es que luego lo podemos traer allá, porque cierra y estaba muy grave. Y ya los doctores le habían dado días de, de vida. ¿Al doctor? Al maestro, a Yogi Banya. ¿Al maestro? Me dijo que era un doctor, no me dijo que era un maestro, no me dijo nada. Y ya nos llevaron así de, de, como de, pues nadie, el único que sabía más o menos es Carlitos y me, más o menos dice que conocía la organización, pero yo no conocía nada. Yo iba así, y cuando, ¿no? Y lo que pasó es que nos dejan en un hotel muy elegante. Estuvimos ahí, que en la alberca, que al mar, cerca del mar, y cuando ya a las cuatro de la tarde se van a llegar, y yo estoy ahí parada y parada, con mi vestido rojo, mis labios rojos, bien pintada del rojo, y yo estoy ahí parada. Y le, y ya, pues ya estoy parada ya mucho rato. Oye, Carlos, ¿dónde está el señor que va a pasar? Ya pasó, Leo. Entonces yo me voy a alcanzarlo, y todos ya se fueron en el, en el, y le encuentro a la muchacha, una muchacha que está llorando. Le digo, ¿por qué lloras? Dice, porque yo no estoy adentro del círculo. Dice, es que es un círculo y estoy, no estoy adentro. Ya, pues bájate, vámonos. Nos fuimos a ver, entonces ya a la noche, como a las siete de la noche, lo llevaron a descansar, a dormir, y llegó aquí. Está una mesa redonda y está lleno de gente, todas sus secretarias, llevó mucha gente. Ok. Entonces agarra y dice, y dicen, este, ay, y ya viene saliendo así de la puerta, y yo me levanto, y me voy para allá sentando, para que él se sentara. Y después dijo el maestro, dice, que dijo, yo no, yo no, este, vine a correr a nadie. Y ya que les dijeron que me llame, entonces ya que me llama, y ya que me ponen una silla cerca de él, y él que agarra y que me da una quesadilla. Que la comiera, y yo le saludé de mano. Yo no sabía que no se saludaba de mano. Pero él no hablaba español. No, no, pero sí se le medio entendía. Ah, ok. Pues, como, con señas o con todo se le entendía. Entonces ya estaban ahí, estaba traductor, estaba Urudevcar, estaba, este, había gente que traducía. Entonces ya me, ya decía, entonces cuando ya, le digo, dice, ¿me van a curar? Le digo, sí, pero cuando no tenga usted la panza llena, ahorita tiene usted la panza llena. Y ya le dije, pero le vamos a echar un líquido. Entonces le eché un líquido en sus pies, y descansó bien, y ya se durmió. Al otro día le digo, yo lo necesito curar en ayunas. Y de acá, ya que íbamos en ayunas, vayan, vayan a comer, vayan a comer. Siempre nos decía así. Hasta las 12 del día, ya fue que lo, y yo llevaba huevos, ramas. Todo. Todo. Ya cuando lo curé, dice, ay, mira, esas son piedras. Y en eso quita su mano así, porque yo el huevo lo agarraba así. Entonces agarro el huevo y le doy acá, y como le dolía tanto, pues estaba así. Y quita la mano y el huevo se cae. Digo, ¿ya viste que no es piedra? Y ya ahí estuvimos toda la semana, ya lo estuvimos, ya lo estuvimos sanando ahí toda la semana. ¿Y qué tenía? El riñón, su riñón. Bueno, ya estaba hinchado de su... Intoxicado. Sí, intoxicado. Le curamos el... Bueno, le dimos muchos teces, le dimos muchos... Y Carlitos lo llevaron porque el biólogo tenía que apuntar cada planta. El día miércoles yo llego con mi té, pero yo llevé plantas de Quetzalán, que no sé ni cómo se llaman en español. O sea, ni en español sé cómo se llaman, entonces yo llevaba de todas. Entonces agarro y le digo, este maestro, ¿quiere tu nombre científico? Dice, come on, come on, mamá. Tú sabes mucho, ya dámelo. Y también cuando quebré el huevo y le digo, ¿quiere que le lea el huevo? ¿Qué le tienen? Dice, no mamá, ya sé lo que me salió. Dice, si a mí, dice, hacen diario una lumbre en la India para que me muera, pero me voy a morir cuando Dios diga, no cuando... No cuando la gente diga. Ok. Sí, todo estuvo así, y ahí fue cuando ya todas las semanas estuvimos con él. Oh, y ya habías curado a alguien que se viera como él, porque era grandote, ¿no? Gurude. ¿Un así grandote? Gurude, era gordo en ese entonces. Ah. Gurude era... Y él siempre iba, ¿no? Iba por la curación. O sea que ya los turbantes ya no te... Ya no me... Ya no te causaban... No, y ni me causó nada, y ni sé que yo lo curé como cualquier... Que decían que era las... Ya me empecé a dar porque las estas... Las, ¿cómo se llama? Las... Me decían... Ah, las secretarias. Y yo les decía... Cállate. Me decían salvaje. ¡Ahí! No, sí, hubo también los de... Los de... Aquí los de este... Guadalajara. Ahora, según es un maestro muy bueno el cártal, pero ese fue muy prepotente. Un día se metió así desde la nada y entró hasta donde estaba el maestro poniéndose tu turbante para decirle que nosotros éramos entrometidos. Ellos eran los que habían llamado, porque ellos lo habían llamado y ellos eran los que tenían que estar ahí con él, no nosotros. Y ya le dijo. Ahorita lo hago. Lo sacó. ¿Y cuándo fue que se hizo, o cómo fue que se hizo ya más como, pues eso, que se acostumbró a ir contigo y que solo ella me cura y que así, que dijo, esa mujer es increíble? Me ponía a rezar y ya, ah, pues me gritó a Nuevo México y en Nuevo México me dijo, tú tienes que venir a curarme. Me cures o no me cures, tú tienes las puertas abiertas. Tú entras, me cures o no me cures. Y entonces, cuando yo rezaba, me decía, reza mamá, reza. Y un día les dijo a todas, si así rezaran todas las mujeres como ella reza, el mundo sería otro. O sea, le gustaba rezar. O sea, le gustaba escuchar el rezo. El rezo, el rezo, el rezo, el rosario, todo le gustaba escuchar. O sea, sentía la vibración. Y sí, y una vez también, cuando venía el Nahual, el Nahual, el mal, la energía, también nos dijo, reza, recen. Y este, Carlos, como no sabe hablar, dice, push, push, no push, re, rey. No, así muchas historias, pasamos con el maestro, bastantes. Qué interesante. Así fue como conocí a Yogi Bayan y ya, después ya, pues, él me mandó a, fui a la India. La primera vez que fuimos, fuimos así, sí. ¿Y qué tal, cómo te fue la primera vez que fuiste a la India? Bien, yo todo bien. Nunca he tenido como, como algo, no sé, pero así soy. Yo al maestro, yo nunca lo vi como un maestro, como algo que no era él, maestro y ya. Nunca, nunca, como que nunca. Sí, nunca lo ensalzaste, pues. Era maestro y, pues, sí, ya, ¿no? Ya, igual lo mismo el maestro Brudel. Ese sí no lo aceptaba cuando se murió. Nada quería yo aceptarlo. Bueno, pues, duele. Le digo a Shabat, no, espérense, nada de Akal, todavía va a revivir. Hay muchos maestros que reviven, hay que esperarse. No, que ya todavía tenía la esperanza de que, de que no estaba muerto. Bueno, pues, ya le tocaba, ya estaba cansada. Pues, no era para morirse, porque ya él tenía que venir en agosto y ya no vino. Te dije, que es horriblemente, pues. Sí, sí, sí. No, 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 no.